No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Hermoso, la verdad que disfrutando de estos cuatro días puro básquet, tratando acá en el New Laun, en el gimnasio nuevo, y llevando adelante, como te digo, este hermoso deporte que me apasiona mucho. ¿Cómo ha sido el reencuentro acá con la actividad en Bariloche? Y hace mucho, ya venía hace seis meses que no venía, y estaba planificando todo lo que es el campus en invierno, que ya el año pasado lo hicimos, y bueno, por suerte tengo un equipo de trabajo de oro que me dio una mano desde acá de Bariloche, yo estando allá en Buenos Aires, así que, nada, agradecerle a ellos. ¿Qué significa para lo que es el desarrollo de los chicos que están dando por ahí los primeros pasos en la disciplina, tener la posibilidad de participar de campus, como en el tuyo, como hace alguna semana atrás, también desde la escuela municipal? Sí, bueno, hablando de la escuela municipal, bueno, yo pasé el año pasado también a ver el campus que iban a hacer ellos, y al final no lo hicieron, este año lo hicieron y la verdad que hermoso, tuvieron mucha participación de muchos chicos, pasé a saludar, me trajeron muchos recuerdos, así que, nada, y después la participación acá de los chicos es que se lleven lo mejor posible, las enseñanzas, viste, que arrancan, de que sí, que quiero jugar, de que estoy ahí, tengo chicos de 12 años, y hay chicos de 15, que ya, yo por lo menos me fui a los 15 años, a los 16 años a jugar afuera, y que tengan la experiencia de jugadores profesionales y otro tipo de entrenadores, como para que se animen también a dar el salto, ¿no? ¿Qué trabaja, Sebastián, no sé, la parte básica, digamos, porque me imagino que no podés profundizar mucho, ¿no?, en las distintas actividades? Claro, bueno, vienen muchos chicos que recién arrancaron el deporte de este año, trabajamos mucha técnica individual, nosotros trabajamos y nos enfocamos en el dribbling, la defensa y en la definición, y obviamente separamos los tipos de niveles y trabajamos lo mejor posible, ¿no?, y trabajamos bien individual, en cada chico, sino no grupal, sino que enfocarnos en cada chico, por eso también tenemos 8 chicos para el equipo de trabajo, ¿no?, para enfocarnos bien en los chicos. En lo personal, ¿cómo te está yendo? No, bien, bien, la verdad que feliz, bueno, ahora el club en el que estoy ascendió a oro, y bueno, ahora me voy a jugar para allá, de vuelta a Buenos Aires.